Güey, discúlpenme, güey, discúlpenme, el último episodio no tenía audio del juego, güey, es que la última vez estuve haciendo un live stream y se me olvidó moverle otra vez la configuración aquí, güey, que saliera el audio del juego, etcétera, etcétera, si me entiendes, pero ahorita, güey, ya está todo bien, espero y se escuche, güey, este, vamos a grabar el siguiente episodio. Bienvenidos a Shadow Man, ya comencemos bien, ¿no? Yo soy Shogun, bienvenidos a Shadow Man, episodio 8, cabrón, este, vamos a seguir recolectando Dark Souls hasta llegar a nivel 6, en nivel 6 vamos a ir a el segundo templo, que es el templo donde vamos a agarrar la habilidad de caminar, güey, caminar en el fuego, así que pues empecemos, papá. Muy bien, ok, nos quedamos aquí, emmm, bueno, en esta área creo que no nos quedamos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de llegar a nivel 6, vamos a ver qué, qué es lo que tenemos que estar haciendo aquí, ya habíamos llegado, revisen su mapa, güey. Tenemos que ir a los Cageways, donde está el Retractor, güey, y de ahí podemos brincarnos a los Playrooms también, donde está el Le Soleil. Entonces vamos a irnos a la puerta nivel 3. Ok, pues tenemos que ir, ese es el mismo camino que agarro siempre, del nivel 1, 2, 3, hasta el, vámonos hasta el 4. Y si se puede, vamos a llegar al nivel número 6. Claro que sí se va a poder, güey, sí se va a poder en este, en este episodio de Shadow Man. Ahora, siguen su mismo camino, güey, de siempre. Nivel 3. Esos, güey, ya ni los pelo, güey, de la verga. Que ya no te hacen nada, güey, ya nivel 5 ya es demasiado para ellos. A menos de que te... Se te junten y te ataquen al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ok, nivel 3. Busquen la puerta nivel 4 que llega... A ver, esa es la puerta nivel 4. Creo que esa es la número 7, ¿no? 5, 6, 7. Ok, sí, es la número 7 que nos lleva a otro lugar. Entonces, puerta número 4. Que nos lleva a la puerta número 5. Agarramos Les O'Leal. Se meten aquí, güey. Sacan su... No sé, güey, pero después de que agarras esta madre, como que el juego se... Se vuelve... Este... Como que demasiado oscuro, cabrón. Y no me gusta eso. No me gusta que no se vea. Ahora, aquí en la computadora... No sé, yo creo que estoy muy pendejo, pero no sé moverle a los settings. Y ponerle más brightness, o no sé, güey, pero... No lo encuentro, entonces... Pero a ustedes yo sí le estoy poniendo un poquito más de brightness. Para que se note un poquito más. Entonces, aquí está Les O'Leal. Esto sí nos va a servir mucho. Ahora, si ven ustedes en el mapa, está en la puerta número 5. Y está Les O'Leal. Y de Les O'Leal, nos podemos ir a los playrooms, donde está un violator y un retractor. Pero nos vamos a regresar a los cageways. En los cageways hay muchas cosas que podemos hacer. Y recolectar más Dark Souls. Y yo creo que de aquí nos vamos a ir a nivel 6. Ahora... No love of mine... Not mine to love. For Twisted is the purity of that finer thing. And I should lay my partly living down to free the world from terror's tyranny. Vamos a la verga, güey. Pinche poeta, a la verga. Ahora, ahorita es... Es noche, güey. Ahorita, aquí donde estoy yo. Donde estoy grabando. Normalmente subo o grabo estas mamadas en la mañana. Pero ahorita es de noche, güey. Ahora, le estoy grabando a la noche porque... Se me hace gacho, güey, que... Se me pasó esa madre, güey. Se me pasó eso, lo del audio, güey. Me agüité, güey. Yo quería hacer este juego bien. Y pues esa madre, pues, se me agüitó. Y por eso les voy a subir dos episodios en esta semana de Shadow Man. Fíjense todo lo que hago por ustedes, cabrones. Ey, para que no le pongas like, güey. Para que no le pongas like, puto. Me agüita también, güey. Entonces, esta es una nueva zona, güey. Que vamos a estar explorando. Vamos a hacerle agua estos güeyes rápido. Antes de que nos quiten bastante vida, güey. ¡Sherfi! ¡No, mamá! ¡No se murió el otro, güey! ¡No se murió! Este ya se murió. Este güey está escapando. Estos se llaman Dead Siders. No sé si ya les había dicho. Se llaman Dead Siders. Pero fíjense que rápido nos quitan la vida, güey. Así bien, bien rápido nos quitan la vida. Pero les duelen los putazos, güey. O sea, no aguantan nada los cabrones. Les quitan un chingo de vida, pero no aguantan nada. Ahora, aquí no se ve. Tal vez no la vieron ustedes, güey. Pero hay una tirolesa. Entonces, súbanse a esa madre. Sí, gana por aquí. No se ve nada, güey. Me cagas. Te juego, güey. Que no se vea nada. Ahora, no sé cómo subirle el Brightness aquí en la computadora. Bueno, aquí luego, luego entrando, güey. Se vienen por aquí, güey. Y aquí, luego, luego. Saliste en el fierro. Porque creo que hay como unos dos enemigos, creo. Me pasaba estar bien. ¿Dónde vas, gorda? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y creo que arriba hay otro cabrón. Y ya nos regresamos hasta a siete, Kados. Ocho, nueve. Nueve, Kados. ¿Hay alguien más arriba? Creo que sí hay alguien más arriba. ¡Es un Dark Souls! ¡30 Dark Souls, creo! Creo que son 30. Vamos a irlos contando, güey. Ok, agarran ese Dark Souls. Es todo lo que tienen que hacer aquí, güey. Nomás ir por ese Dark Souls. Dark Souls escondidillo. Entre comillas. Porque en realidad no estaba tan escondido. Y antes de irse al tren. También métanse por acá. O si no se quieren meter acá. Este, no es necesario. No van a poder ver ni madres, güey. A menos que tengan esta chingadera. Y si no tienen esta chingadera, güey. No van a poder ir a abrir estas madres, güey. Y esto aquí, güey. Pues son puros, este... Vida, Kados y así, güey. Si lo quieren agarrar ustedes, adelante, güey. Yo... Verjas, güey. Yo ya me voy. Vámonos al tren, güey. Iba a agarrar las cosas que estaban ahí. Pero, nah, mejor no. Ven lo que digo, ven lo que digo, güey. No se ven ni madres. Entonces... Ah, ok. Aquí en este tren hay enemigos. Es la primera vez que hay enemigos en un tren. Entonces, háganlos de agua rápido, güey. No se estresen. No se estresen. Órale, papi. Órale, papá. Uh, dos, Kados. Muy bien. Me gusta que te ponen los Kados en lugares que tienes que ir a huevo. No, que te pongan ahorita como el lugar ese donde fuimos ahorita. Que no hay absolutamente nada más que Kados. Entonces, güey. Vas a explorar. Ahí te vas a explorar porque te gusta explorar. Nos ponemos el tren, güey. Le metes aquí la... La llave del ingeniero. Ingenierio. Siempre digo eso. Entonces, nos vamos por aquí. Este... Nos vamos a ir a una nueva zona. Aquí en esta zona donde estábamos ahorita ya no hay nada que hacer. A menos de que quieras recolectar los Kados. En esta otra va a haber bastantes Dark Souls. Bastantes enemigos. Nos vamos a estar rando de regazos otra vez. Pero es necesario porque aquí hay muchos Dark Souls. Y podemos subir a nivel 6. Díganle hola a los Cageways. Pasas a este nivel. Sales de aquí. Del tren, güey. Y luego, luego se va a activar la... La... Pues en la zona, ¿no? Aquí ya en el oso de peluche. Pasamos de agua rápido, güey. Rapidín. Rapidín. Ahora, aquí se pueden subir a este tren, güey. Pero todavía no lo hagan. Hagan de agua aquel puto que está allá de aquel lado. Porque vamos a ir para esa zona, güey. Pinchimare. Se revivió el güey. Órale, Joto. Ahí está. Ven, si no terminan de matarlos, reviven, güey. Ya es que se agachan así, como que... Como que se marían, se ponen borrachos, güey. Y si no los disparas otra vez, güey. Se reviven. Y pues vale, verga. Los tienes que matar otra vez de nuevo, güey. Como que se regenera, güey. Todo lo que... Todo el daño que le hiciste, güey. Se resetea. Entonces tienes que terminar con tus enemigos. Ahora, aquí entren, güey. Con vida llena, güey. Juego lleno, güey. Y huevos, güey. Porque aquí se van a rechincar eso hace cada rato, güey. Creo que allá abajo no hay nada, güey. No creo. Dark Souls en el agua no va a haber nunca. Así que si quieren... Perros, güey. Te van a pinches cados, güey. Vense a la verga, güey. Este, güey, lo podemos hacer de agua de aquí, güey. No tiene pistola, no tiene nada. No puede subir. Está bien puñetas, güey. ¡Te pega, güey! ¡Te pega! ¡Sí te alcanza a pegar! ¡Pinche gordito! Ok, vamos a apuntarle así mejor, güey. Así le llevamos en la mera face al güey. Y luego en este pinche cagapalos también. Ahora, les digo que aquí hay muchos enemigos. O sea, que cuiden su vida, güey. Cuiden su fuego. Si no tienen que utilizar fuego, no lo usen. Fíjense. Tiene la sierra. Vergas, vergas. Muy vergas. Ahí gasté mucho fuego, la neta. Pero lo bueno es que aquí te lo regresan. ¿Para qué hay acá arriba, güey? Bueno, ahorita vamos a subir ahí arriba. Vamos a subirnos por aquí, güey. Ok, ahorita vamos para aquel lado. Aquí la llave del ingeniero. Oye, mucha risa, güey, cuando me equivoqué, güey. Cuando la primera vez que agarré esa madre. Que me equivoqué. Vamos a ver qué hay acá de este lado, güey. No me acuerdo qué hay de este lado, güey. Oh, ok. Sí, güey. Entren aquí, güey. Aquí está el retractor. El primer retractor. Pero no sé si abajo. A ver, ¿abajo qué hay abajo? ¿Me puedo subir, güey? Otra vez. Si me bajo. Ah, ok. Sí, sí puedo. Sí puedo. Ok. Vénganse por aquí, güey. Háganlos de agua estos putos. Sí, güey. Les digo que aquí se van a estar robando vergazos, güey. Acá, ratón. Entonces, tengan cuidado, güey. Tengan su vida. Fuego. Si no tienen que usar fuego, no lo usen. Háganlos a todos de agua, güey. No mames, no tengo el pinche batón en la otra mano, güey. Le estaba tratando de aventar fuego. Mira, tengo la pinche llave del ingenierio. Muy bien, güey. Esta la vamos a utilizar, ya van a ver después. ¿Para qué, güey? No es un arma, güey. Es un artefacto que vamos a utilizar, güey. Para llegar con los The Five. Ahora. ¿Aquí qué habéis? Creo que ahí es que vida caros. Simón, vida caros. ¿Qué más tenemos aquí, cabrón? Bueno, este es el retractor, güey. Está en el mapa. Está en los Cageways. Es el retractor. Es el primer retractor de varios. Creo que nos faltan otros dos retractores. Pero ahí está todo en el mapa. Entonces, agarran esa madre. Y es todo lo que tienen que hacer aquí. Y ya nos vamos a recolectar. Los demás. Este. Dark Souls. Como lo ponen así como en un altar. Se ve bien chingón. A mí me gusta, güey. Me gusta, me gusta. Me gusta el arte, güey. De Shadow Man. Imagínense este juego, güey. En PlayStation 5, güey. Esas madres, güey. No mames, güey. Sería uno de los mejores juegos, güey. Porque sí. Tiene buena trama. Buen gameplay y todo. Esta puerta, güey. Esta madre, la neta. Nunca he sabido, güey. ¿Para qué es? Ah, mira. Es para mover esa madre. Ok. Sí, sí, sí. O sea, ok, ok. Va a mover esa madre. Y ya vamos a poder cruzar del otro lado. Güey. Neta. Te lo juro. No sabía para qué era. Pero ya sabemos. No te llevamos 16 minutos, güey. Vamos a tardar un poquito. Órale, perros. Sí, güey. Hagan unos de agua rápido, güey. Porque puede que lleguen más y más y más. Ahora tengan cuidado, güey. Cuando entren a estos lugares. Ojo, no me voy a dar, 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 güey. Exploren la zona, güey. Por vida. Fuego. Y les faltan huevos, güey, también. Ah, me caga que había muchos lugares para... Güey, aquí ni entren, güey. Si se vinieron por aquí, güey, la neta no entremos porque no hay nada. Puras pendejadas aquí, güey. Entonces, esta zona no entren. A ver, vámonos por... Creo que era esta, ¿no? La otra. Y pues igual, ¿no? No hay nada. No mames, güey. ¿Escuchan la sierra? Pero creo que no está aquí, güey. Creo que está en otro cuarto. Por eso se escucha así muy, muy cerca. No es para asustarte. No se asusten, güey. No sean cotos. Abrimos esta madre. Entramos. Ah, ok. Sí, ahorita, ahorita entramos ahí. A ver, bajamos por aquí, güey. Agarramos este Dark Soul ahora. Ahora tengan cuidado, no se vayan a caer. Ok, todavía estamos en nivel 5, güey. No sé qué tantos Dark Souls nos falten para el nivel. Hijo de Ishimara, güey. Pensé que íbamos a caernos. Ok. Vamos a irnos por aquí. Y nos va a bajar ahí en la zona donde estaba el Dark Soul. Muchos pinches enemigos aquí, güey. Vergas, no tengo el batón. ¿Neta no puede entrar el güey aquí conmigo? Ah, no, sí, sí puede. No, pero ya valió, verga, güey. Ya cuando le tumbas el escudo a estos güeyes. Ya, güey. Ya tú. ¡Súper rama, güey! Me gusta dispararle a esas cosas, güey. Entonces, aquí creo que hay un Dark Soul. Que tenemos que recolectar. Allá arriba, sí, man. Ahí está el güey. Son dos, güey, creo. Entonces, vamos a recolectar ese Dark Soul que está ahí. Como les digo, vamos a estar explorando cosas. Recolectando artefactos que necesitamos. Para llegar al nivel 6. Así, aunque agarremos... Aunque lleguemos aquí al nivel 6, güey. Vamos a seguir explorando, ¿eh? Tranquilos, güey. De aquí. Ya recolectamos eso, güey. ¿Por aquí entramos? No. Ok, entonces entren por aquí. En una puerta donde no han entrado. Continúen, güey, güey. Y van a seguir saliendo estos güeyes. Entonces, por eso les recomiendo, güey. Si van a entrar aquí, güey. Mátenlos a todos. Y ya exploden bien, bien la zona, güey. Para que sepan bien qué pedo, güey. Recolecten todo. Este es el güey de la sierra que estaba sonando, ¿no? No mames, güey. Me van a matar. ¡No! Para, perro. Si se fijan, güey. O sea, ten cuidado, güey. Especialmente maten a estos cabrones, güey. Los demás pistolas, güey. Porque estos güeyes... Son los que van a hacer todo el desmadre, güey. Entonces aplasten esta palanca, güey. No sé qué sea. Un pinche switch. La palanca, no sé. Igan explorando, güey. Si ven otro enemigo, lo matan. Creo que aquí hay una puerta. Sin moda. ¿Esta puerta dónde me lleva, güey? Ah, ok. Es por donde entré. Entonces, aquí hay otro Dark Soul que tenemos que recolectar, güey. Váyanse por aquí arriba. ¿Hay otra sierra? ¡Mijote! ¡Mijote! Ahí está. Ya se murió. Entonces, ese es el Dark Soul que vamos a recolectar ahora. Got it. Got it. Ahí está. Entonces, vamos a recolectar esa madre. Ahora, fíjense bien esa caja, güey. Que está ahí. Hay una tirolesa. Entonces, tienen que brincar enfrente de la caja, güey. Y tienen que apurarse, güey. Porque si los alcanza la caja, se van a caer. Así que tengan cuidado. Ahí está. De aquí... Nos pasamos para acá. Tienen cuidado, güey. Estiren. No hagan la... ¡Ay, no, güey! Váense para acá. ¡Regreso, regreso, 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 güey! ¡Vete a la verga! Ok, esperen a la pinche caja para que él llegue otra vez y se vaya. Vete a la verga, güey. No, no hagan eso, por favor, güey. No, no hagan eso. Lo voy a adelantar a donde estábamos ahorita. Muy bien, ya estamos aquí otra vez. Este, esperamos la pinche caja, güey, que se vaya para aquel lado. Se ponen aquí en la orillita. Brincan. Y hacen esto. Ahora, fíjense bien en su sombra, güey, que se ve ahí en la plataforma de abajo. Verga, creo que no se va a ver. Bueno, péganse aquí. ¡Oh, güey! Alcance, mira, peda. Este, esto es todo lo que tenemos que hacer aquí, güey. Vamos a recolectar este Dark Soul y irnos ya directo hacia esta tirolesa, güey. De aquí arriba, güey. Vamos a esperar que llegue la caja, güey. De aquí lo esperamos, güey. No hay pedo. Aquí ya recolectamos el Dark Soul que tenemos que recolectar. Y vámonos otra vez. ¿Sí se acuerdan de esta área, güey, donde estábamos ahí, güey? Que había un enemigo de ese lado. Por eso les digo que ese no, no era nada. Pero, bueno, ya recolectamos el Retractor. Hay otro Dark Soul. Pero ese nos lleve al otro nivel. Este güey está solo, ¿eh? Aquí está solo. Ya no más faltan estos güeyes que están aquí en las jaulas. Mátenos primero. Antes de abrir el Switch. ¿Nivel 6? No, 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 no. No, güey. Pues nivel 6 es lo que vamos... Bueno, no... Está muy cabrón, güey. Para que lleguemos a nivel 6. No, pero sí, sí podemos. Súbanse aquí, güey. Y aquí los pueden matar a gusto. Saberle las carillas de las güeyes. Dicha mascarilla que tienen los putos. Parale, güey. ¿Aquí qué hay? Más enemigos y Asai. Salad. ¿Qué hay caros aquí o qué gishinos hay? No me acuerdo qué había, güey. Por eso abrí las puertas. Porque la neta no me acordaba. Creo que hay puros enemigos, güey. Si mucho va a haber un Caddo. Nada, güey. Puros enemigos. Entonces ustedes no abran las puertas, güey. Porque son puros pinches enemigos. No sirve de nada. No abran esos puertos. Y ahora... Ya que estamos aquí, güey. Nos regresamos, güey. Para este otro lado, güey. Y salimos por acá. Donde estábamos ahorita. Y ahora... Que podemos pasar esta área de aquí a... Lo vamos a hacer. Les dije que era... Íbamos a agarrar esta madre hasta llegar al nivel 6. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a continuar haciendo eso. Vamos a pasarnos para acá, güey. Creo que acá hay más Dark Souls que podemos recolectar. Ok. No sé cuántos me falten para llegar al nivel 6, pero... No voy a parar el video hasta llegar al nivel 6. Aunque se haga un poquito más largo de lo normal. Creo que aquí hay un Caddo. Un Caddo. Este, un... Este... Dark Souls. Sí, hay un Dark Souls, creo. Ese ya nos debería llevar al nivel 6, güey. A mí ya se me hace mucho. Bueno, la verdad no recuerdo. No recuerdo si... Ya se fue que viniste, güey. Viniste directo, güey. Que te partieron la madre. A ver esto. ¡Dámelo, papá! ¡Nivel 6! Entonces, ahora de aquí, güey. Ya que tenemos nivel 6. Ahora es tu decisión, güey. Vean el mapa. Chequen su mapa. Ahora, con nivel 6, podemos llegar al segundo templo de... Este... Del fuego. Que nos va a dar la habilidad de caminar en el fuego. También podemos ir a los Playrooms. Donde está el Violator y el Retractor. De todos modos ahí tenemos que ir. O podemos ir a los otros Cageways. Que es el trenecillo que está ahí entrando ahí a los Cageways. O podemos... Este... Pues sí, esto era todo lo que tenemos que hacer, güey. Tenemos nivel 6. Podemos agarrar el Enseigne. Y yo creo que vamos a agarrar el Enseigne, güey. Ese es el que estaba... En una zona, güey, de... De Wasteland. Entonces, damosnos a la Wasteland. Aquí ya no hay nada que hacer. Bueno, si hay algo que hacer. Podemos ir a los otros Cageways. Pero vámonos primero a Wasteland. Temple of Life. Y voy a ver si puedo... A ver si podemos recolectar algo. Cámara. ¿Qué es ese sonido, güey? No mames, no. No asusté en esa noche. Ahora. No se caigan, güey. No se caigan por ahí. Mira, güey. Te ponen un chingo de enemigos ya. Cuando subes de nivel, güey. Ya te... No tienen respeto para Shadow Men, güey. No, no, güey. Atáscale. Métele más enemigos. Pinche legión ahí, ¿no? No, 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 güey. No, no. Sí, métele. Más enemigos. Más enemigos. Te valga verga. Te valga verga, tío. Te valga verga. Se mueren de tres putazos, güey. Pobres puñetones. A ver. Es que no me acuerdo cómo llegar al área, güey. Que quiero llegar. No recuerdo bien. Pero creo... Que es por aquí. Hijo de su pinche. A ver, me caigo, güey. Ahora. A ver si podemos cruzar la pinche tirolesa, güey. Sin que nos escupan. Y nos tumben. Nah, no creo que nos den, güey. Porque nos van a estar disparando por atrás. Nos van a estar disparando. Van a pasar ahí por atrás. Muy cerquitas. Pero no nos van a tumbar. Ah, huevo. Ahí está. Con eso. Nah, güey. Creo que no es por aquí, cabrón. Creo que no es por aquí, güey. Pero no me hagan caso todavía. Si es por aquí, ya chingamos. No, güey. Si es por aquí, güey. Si es por aquí. Entonces... Es todo, güey. Si la tiene, güey. Soy un crack. Soy un pinche crack, güey. Esta es una de las puertas nivel 6 que puedes subir o abrir. Y aquí hay una arma que la neta te va a servir un chingo contra los jefes, güey. Es el ensigne, güey. Es un pinche escudo mamalón acá. Vudú, güey. Un escudo vudú. Te va a servir un chingo, guájense. Pero utiliza fuego. O sea, es como un escudo de fuego, güey. Y te protege absolutamente de cualquier proyectil. Pero te drena muy, muy rápido el fuego. Este escudo, güey. Lo vamos a estar utilizando con el... Con el legión, güey. Contra los otros The Five y la chingada. ¿Sí me entiendes? Y estaba aquí, güey. En la entrada del... Del Wasteland. Ah, miren. Para que vean cómo protege, güey. De todo. ¡Ule! Es una verga este pinche escudo, güey. Te protege absolutamente de todo. Pero bueno, cabrones. Este episodio aquí se va a terminar. Muchas gracias por ver mis videos, güey. En serio, se los agradezco mucho. A todos los que están siguiendo la serie, güey. Por favor, güey. Síganme en Facebook, güey. Voy a estar subiendo lives entre semana. Más bien, yo digo, lunes, martes, miércoles. Como a las 9. Es que no tengo horario, más o menos. Entonces, como a las 9 de la mañana, hora de México. Más o menos por ahí, güey. Síganme y vean que estoy jugando este juego. Y voy a estar jugando Donkey Kong 64. Lo voy a estar subiendo al 101%, güey. Lo voy a pasar. Muchas gracias por ver mis videos, güey. Síganme en las redes sociales. Suscríbanse si son nuevos. Dejen sus likes, sus comments. Y nos vemos en el siguiente episodio de Shadow Man. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo episodio de Shadow Man.